No sé si alguno sabe reaccionar frente a la cámara digital, pero de repente una filmadora digital, ¿qué hace? ¡Ay! Se rompió. Hace fotogramas, tipo. Hacemos algo, decílele a tu papá. No entiendo. ¡Esa! ¿Cómo era que decías a esta área? A esta área que estoy... El aero Highlander. El aero Highlander. Ahí está. Vamos, ¿no? Se mamió en la cara de los colegios. Diciendo, somos jóvenes. ¡Venga! ¡1988! ¡Eso es la chica! ¡Está momificado! ¡Están momificados, en serio! Dormimos un poco. Él usa las cosas para la cara. Yo lo miro y no veo pasar el tiempo. Acá miro y digo, sí. ¡Dejá de tomar a Aníbal! Pero es cierto. ¡Eso es una madre! ¡Dágame a mí! ¡A mí me toca! ¡Vamos, en marcha! El Aníbal está igual. El Aníbal está igual. ¿A qué? El Aníbal está igual. Está igual en la peluca.